Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro recetario y el día de hoy vamos a hacer 3 recetas con 300 pesos y el invitado de honor de esta semana es el jitomate. La primera receta van a ser unas chips deliciosas, la segunda unos jitomates confitados y para terminar una salsa catsup, así que no te lo puedes perder, vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a nuestra primera receta de este recetario con 300 pesos donde el invitado de esta semana es el jitomate. La receta del día de hoy va a ser unas chips deshidratadas que están súper sencillas y te voy a explicar los ingredientes. Necesitamos 3 jitomates, de preferencia que estén un poquito más firmes de lo normal, 2 cucharadas de ajo en polvo, chile piquín, puede ser con limón, sin limón, del que pica mucho o del que no pica, no importa. Aparte vamos a necesitar sal, pimienta y un poquito de aceite. Lo primero que vamos a hacer es que nuestros jitomatitos los vamos a comenzar a rebanar. Vamos a poner rebanadas delgadas, pero no tanto para que aguanten bien la deshidratación y los vamos a poner con todo y todo, con semillas y todo. Ya tenemos aquí rebanados nuestros jitomates, uno los hice enteros y otros medias lunitas y ahora sí, en nuestra charola lo que vamos a hacer es que, aparte de que tiene un silpad o un tapete de silicón, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, lo vamos a embarrar muy bien, vamos a espolvorear un poquito de sal y ahora sí vamos a acomodar nuestros jitomates. Y una vez que tenemos nuestros jitomates acomodados, vamos a espolvorear un poquito de ajo, un poquito más de aceite, más sal y ahora sí el chile piquín de su preferencia. Ahora sí, nos vamos a llevar a hornear en un horno a 100 grados, es súper importante que esté a una temperatura considerablemente baja para que vaya sacando como que toda la humedad y nos quede crujiente sin que se nos quemen, así que nos vemos en un ratito. Pasaron más o menos dos horas desde que metimos nuestros jitomatitos al horno y si se dan cuenta, pues están bastante crunches. Entonces vamos a acomodarlos en un platito y yo les recomiendo que les den unos minutitos para que se enfríen, para que queden mucho más crunches. Entonces me voy a quedar aquí despegando los jitomatitos y ya estamos listos para probar. Ahora sí, ya tengo aquí servidos nuestras chips de jitomate y que están súper ricas, son muy saludables y los puedes usar como snacks, como acompañamiento, en tu sándwich, como tú quieras. Si esta receta te gustó, no te puedes perder la segunda receta que está igual de deliciosa, así que vamos a ver. Amigos, llegamos a nuestra segunda receta de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de esta semana es el jitomate. Nuestra segunda receta consta de unos jitomates confitados y te voy a platicar los ingredientes. Primero, tenemos 4 jitomates. Estos sí es importante que estén maduritos, no mucho, pero sí maduritos. Aparte tenemos aquí una cabeza de ajos, quizá no vayamos a usar todos los dientes, pero mejor que nos sobra, que nos falte. Además tenemos hierbas de olor, tengo un par de hojas de laurel y un poquito de tomillo. Aparte tenemos sal, pimienta y aquí tengo aceite. Es aceite vegetal en cantidad suficiente. Lo primero que vamos a hacer es que nuestro aceite lo vamos a empezar a calentar a temperatura baja para que vaya agarrando una buena temperatura. Vamos a partir en cuartos nuestros jitomates. Y en este caso sí vamos a quitar un poquito de semillas para que no esté tan tan jugoso y podamos confitarlo muy bien. Realmente solo es quitar el semillero, por así decirlo. Así me voy a ir con todos nuestros jitomates y ahorita regresamos para el segundo paso. Una vez que ya tenemos todos nuestros jitomates partidos y limpios, les vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Vamos a empezar a agregarlos. Nuestro aceite tiene que estar a una temperatura donde sí se doren un poquito los jitomates, donde alcancemos a cocinarlos, pero sin que se fríen. Entonces aquí, como se dan cuenta, tenemos un burbujeo muy muy suavecito y es así como logramos pochar algo en aceite. Este mismo procedimiento lo pueden usar para cebolla, para ajo, cualquier vegetal. Aquí mismo también vamos a agregar unos dientes de ajo. Esto no los vamos a pelar, solamente les vamos a quitar la capa más fina, lo que salga más fácil. Y los vamos a poder incorporar así, con la cáscara gruesa, que eso también los va a proteger. Va a soltar mucho sabor sin que se amargue. Vamos a agregar cuatro ejitos para no vernos tan poderosos. Y este tipo de preparaciones, como son las conservas, tienen una vida útil bastante larga si lo saben hacer, si llegan a las temperaturas o siempre y sencillamente si tienen un correcto almacenaje. Entonces esto lo pueden hacer hoy y les puede durar en el refri hasta una semana, una semana y media y es algo que es 100% natural, sin conservadores. A pesar de que ya el jitomate tiene sal, vamos a incorporarle un poquito más. Y así también podemos usar el aceite resultante, así como podemos hacer aceite de ajo, en este caso vamos a tener un delicioso aceite de jitomate. Le vamos a deshojar unas pequeñas hojitas de tomillo y un par de hojitas de laurel. Antes de que lo tapemos, quiero que ustedes vean que esto es lo máximo de burbujas que podemos tener. Si tenemos unas burbujas como más violentas, ya estamos friando el jitomate y eso no es lo que queremos. Entonces a esta temperatura, a esta manera en la que se ve, es la adecuada. Ahora así tapamos y lo vamos a dejar ahí más o menos unos 20 minutos y ahorita vemos qué tal nos queda. Pues nuestros jitomates ya estuvieron aquí un ratito pochándose. Vean cómo ha cambiado su textura y su color, incluso el color del aceite es diferente. Entonces esto ya lo vamos a apagar y entonces ya podemos hervir. Con mucho cuidado de no maltratarlos demasiado porque así se vuelven un poquito más frágiles. Y así tenemos estos deliciosos jitomates confitados que puedes utilizar para un sándwich, para una carne, el aceite lo puedes utilizar para saltear otras verduras. Y también te puede durar muchísimo tiempo si lo conservas bien, en un lugar fresco, seco y bien cerrado. Esta fue nuestra segunda receta de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de honor es el jitomate. Esta receta estuvo muy sencilla y la siguiente todos la conocemos y no sabes lo fácil que es hacerla. Así que vamos a la siguiente receta. Amigos, llegamos al final de este recetario, pero esta tercera receta con 300 pesos y el invitado de la semana, que es el jitomate, es nada más y nada menos que la salsa katsu. Está súper sencilla y ahorita te voy a decir los ingredientes. Necesitamos 3 jitomates guajes maduros, 1 cucharada de vinagre de manzana, 30 gramos de azúcar refinada, 2 cucharadas de miel de abeja, aparte tenemos 1 cucharada de canela, 1 cucharada de paprika, 1 cucharadita de clavo y yo te recomiendo que seas muy cuidadoso con el clavo porque es muy fuerte, 1 cucharada de cebolla en polvo y 1 cucharada de ajo en polvo. Aparte, obviamente necesitamos sal, un poquito de aceite vegetal y estamos listos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir nuestro jitomate por mitades y vamos a quitar lo más posible de las semillas. Ya que lo tengamos así, ahora sí podríamos comenzar. Entonces, me voy a quedar aquí quitando las semillas y ahorita que regresemos ya estamos listos para empezar. Ya tengo listo aquí nuestro jitomate, ya le quité todas las semillitas y lo más posible que pude del centro. Ahora los vamos a licuar junto con el vinagre de manzana. Los tenemos que hacer sin hora de que quede muy, 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 muy fino para que nuestro catsup esté muy ligerita. Ya tenemos listo nuestro jitomate licuado junto con el vinagre de manzana. Realmente nos quedó muy, muy, muy terso y eso es perfecto para nuestra catsup. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en esta olla vamos a poner un poquito de aceite vegetal y la vamos a incorporar como si la fuéramos a sofreír. Una vez que la tenemos ya aquí en nuestra olla, ahora sí vamos a empezar a agregar la mitad del azúcar, las especias. Y la vamos a dejar aquí trabajando más o menos unos 5 minutitos sin dejar de mover para terminar de agregar los demás ingredientes. Nuestro catsup ya ha estado aquí unos minutitos, ya cambió de color y es ahora donde podemos terminar de incorporar el azúcar y un poco de miel. También acuérdense que es muy importante ponerle sal e irle, pues sí, tentando para que no nos quede ni muy salada ni muy encima. Le voy a dar otros minutitos para que agarre un poquito más de consistencia y estamos casi listos para terminar. Ahora sí ya con todos los ingredientes mezclados y después de un ratito de estarla trabajando, tenemos nuestra catsup que tiene una consistencia así. Vamos a apagar y vamos a vaciar en nuestro platito. Amigos, llegamos al final de este recetario donde hicimos 3 recetas con 300 pesos y el invitado de esta semana fue el jitomate. En nuestra primera receta tenemos estas deliciosas y saludables chips de jitomate deshidratado que son ideales para cualquier snack. En la segunda receta tenemos estos deliciosos jitomates confitados que son perfectos para el sándwich, la pasta, el aceite, lo puedes usar con lo que tú quieras, así que no dejes de intentarlo. Y para terminar nuestra tercera receta, esta deliciosa catsup que estuvo muy sencilla y lo mejor es que no tiene ningún conservador. Así que espero que lo hagan en casa, que nos platiquen cómo les fue y si hay algún ingrediente o platillo que quieran que nosotros hagamos, lo hacemos con todo el gusto. Yo soy Ale y nos vemos en el siguiente recetario. Bye.